Estoy de acuerdo en el sentido que en el Perú requeríamos algo de ese tipo para hacer un poco más de justicia. Sin embargo, lo que yo también preguntaría es quién pone el billete para que eso se cumpla. Toca bloque económico con Guido Penano en Éxitos. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, aquí estamos. Aunque hay que desmenuzar un poco más, algunas cosas ya se saben de lo que anunció ayer el ministro de Economía de este proyecto de ley para la famosa reforma del sistema pensionario que debe derivarse al Congreso de la República. Una de las cosas que ha dicho es esto, ¿no? Pensión mínima de 600 soles y se habla tanto para la pensión mínima de ONP como la pensión mínima para las AFPs. ¿Qué te parece eso, Guido? Te escuchamos. Bueno, como tú muy bien acabas de decir, hay mucho que mirar todavía para ver cuál es la historia completa. Con relación a esto de la pensión mínima, estoy de acuerdo en el sentido que en el Perú requeríamos algo de ese tipo para hacer un poco más de justicia. Sin embargo, lo que yo también preguntaría es ¿quién pone el billete para que eso se cumpla? Claro. Sobre todo, considerando la cantidad de personas que habiendo retirado a lo largo de los distintos periodos de retiro, en el caso de las AFPs, hay un número importantísimo, más de, entiendo, de casi dos millones de personas que tienen cero en su fondo y que entonces, me imagino yo, que van a acudir... Guido, estamos en nuestra secuencia económica con Guido Penano, a ver si podemos restablecer la comunicación. Hablando sobre este proyecto de ley, que le ha hecho larga, larguísima al gobierno, pero bueno, ya terminó. Ya está listo, hemos discutido, sí, dice el ministro de Economía, ya lo tenemos listo, eso tiene que derivarse al Congreso de la República. El Congreso de la República está, en teoría, esperando este asunto para meter la discusión. Como saben, ya entró a discusión el asunto del próximo probable retiro, sería el sexto, de fondos de AFP. Y ahora en la Comisión de Economía seguramente van a tener que abrirle espacio, ojalá prioritario, al debate de este tema a partir del proyecto del gobierno. A mí me encantaría que sea mucho más abierto y mucho más participativo este debate sobre la reforma pensionaria. Te estamos escuchando, Guido, la pregunta era de dónde salía el tema del dinero, estabas hablando de gente que se ha quedado sin pensión, y esta gente va a tener que buscar qué cosa. Adelante, Guido. ¿Cómo vamos a financiar? ¿Quién va a poner esta cantidad tan importante de dinero que va a requerirse para esa pensión? Que me parece, insisto, muy valiosa como concepto, pero hay que estructurarla y hay que operativizarla. En ese sentido... Ok, sí, sí, se nos va la comunicación. Para que bancos, compañías de seguros, se nos nos van, no. Sí, sí, se va la comunicación. Este es otro detalle interesante, el que acaba de decir Guido. El ministro de Economía ha dicho, no solo las AFPs, vamos a abrir la cancha. Bancos pueden ser administradoras de fondos de pensiones, cajas municipales pueden ser, compañías aseguradoras, e incluso dejó abierta la posibilidad a otros protagonistas. Dice que el objetivo es bajar comisiones, porque hoy con tres o cuatro AFPs que tenemos, las comisiones siguen siendo altas. Siguen siendo altas. Y la idea sería que si entran otros jugadores a este partido, pueda bajar. ¿Sí estamos con Guido todavía? Ok, Guido, hemos tenido un martes accidentado. A ver si te escuchamos. Adelante. Lamento los cortes, pero bueno, decía, hay un punto central. Se está abriendo la cancha a otros operadores. Eso también me parece muy bien. Lo que no tengo claro es si se va a corregir esto de que las AFPs, por ejemplo, pueden cobrar indistintamente si generan rendimiento o no al afiliado. Esa parte a mí me parece fundamental, porque si la AFP va a seguir teniendo las superutilidades que vienen teniendo y los afiliados a veces no, eso no me parece que es razonable. Me parece que hay que ligar, digamos, hacer un link entre lo que gana la AFP y lo que gana el afiliado. Si la AFP hace ganar al afiliado, tiene derecho a ganar. Pero si no genera ganancias, yo dudo que eso sería justo, ¿no? O sea, los fondos internacionales juegan en esos términos y así hay que hacerlo jugar acá también para hacerlos deficientes. Cierto, ciertamente. Han tomado solo la primera parte de tu propuesta que hace mucho tiempo estabas planteando, que es este asunto de abrir la cancha para otro protagonista, pero le falta la segunda parte. ¿Qué hay de este tema de seguir pagando a AFPs que ganan entre 400 a 500 millones de solos de utilidad por año? El asunto de comisiones o pagar solamente si es que me hacen ganar. Claro, si a mí me hacen ganar 100 soles, de esos 100 soles se cobran comisión excelente. A mí, como cualquiera, comisión sobre lo que yo gano. Le estoy dando para que administre mi billete, para que hagan inversión y para que, por supuesto, en teoría yo gane. Si gano, te doy. Si pierdo, bueno, pues perdemos los dos. Yo pierdo más que tú, pero tú no ganas. Aquí la lógica es, aunque yo pierda, tú siempre ganas. Gracias, Guido. Y, por supuesto, vamos a cerrar la... Cierro el bloque económico dando el precio del dólar. Compra 3.82 y venta 3.84.